El documento de trabajo del sínodo constata que la Iglesia necesita usar un nuevo lenguaje que despierte la atención de las familias y que dialogue con la cultura contemporánea. ¿Pero en qué consiste ese nuevo lenguaje? Se lo hemos preguntado a obispos de diferentes nacionalidades y culturas. El nuevo lenguaje trata de hablar al nivel de la gente de nuestra época. Por ejemplo, si queremos hablar a la gente joven, debemos hablar el lenguaje de Facebook o de WhatsApp, un lenguaje más simple que puedan seguir. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje antiguo de hace 2.000 años, pero transmitido en el lenguaje de la gente moderna, de modo que puedan entender lo que la Iglesia dice. Un lenguaje que esté cercano a la gente. Si no, podemos hacer un bello documento eclesial, pero que no toque el corazón de las personas. En ese sentido, es un maestro el Papa Francisco, porque el Papa habla un lenguaje que la gente entiende. Sí, es muy necesaria la inspiración en este momento, porque para llegar a los que están sufriendo, necesitamos una perspectiva, nuevos puntos de vista y una nueva lengua. Necesitamos un lenguaje más sencillo, más accesible. Ese lenguaje es una cuestión de actitud y de nuevas prácticas de la Iglesia para las familias. En mi opinión, la nueva lengua es el amor, la lengua de la caridez y del amor, y a veces no es fácil. Los obispos coinciden en que hace falta un lenguaje basado en la misericordia, y es que ponerse a la altura de los demás y hacerse cargo de sus dificultades es el primer desafío para ayudar mejor a las familias. ¡Gracias!